Caminando estaba por las calles de Chicago Me sentí a tomar un trago Yo sentí los pies cansados Yo miré a mi lado Enseguida quedé hipnotizado Por los ojos que me habían mirado Igual si el mar se hubiera desbordado Y yo le dije Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has picado en mí Pero en mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has picado en mí Y vuelve Yo tomé su mano A primera vista enamorado Cuando vi la chica de Chicago Yo ya no sentí los pies cansados Y yo le dije Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has picado en mí Tú eres mi chica Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has picado en mí Tú eres mi chica Tú eres mi chica Te indicaron la más hermosa Tú eres mi chica Ay, tú eres mi niña hermosa De mi corazón la más preciosa Tú eres mi chica Te indicaron la más hermosa Tú eres mi chica Caminando la vi Caminando la vi Tú eres mi chica Te indicaron la más hermosa Tú eres mi chica Vaya mi pala Seguro que sí Ay, se enamoró de mí Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!